... Estamos hoy en la Bahía de Pasaya, un lugar que sufre durante décadas el abandono y la desidia de las instituciones centrales. Un abandono que tiene graves consecuencias en la vida diaria y cotidiana de la gente que trabaja y vive aquí en este enclave. Y es gente que lleva décadas escuchando muchas palabras y viendo muy pocos hechos. La gente que vive y trabaja aquí en Pasaya, como la gente que vive en Guipúzcoa, como la gente que vive en Euskal Herria, necesita gente que le escuche, necesita representantes políticos que le escuchen y que trabajen conjuntamente para llevar adelante proyectos para poder ir construyendo una sociedad digna y socialmente justa. Y esa sociedad digna y justa solo se va a conseguir con una representación fuerte de soberanistas de izquierda en Madrid. Yo estoy convencida de que va a ser así, además. Una Euskal Herria Bildu fuerte en Madrid es la mejor garantía de que se defenderán los intereses de todos y todas las vascas. De que se defenderán los intereses de la gente que se levanta cada mañana para sacar adelante a sus familias. Lo venimos diciendo continuamente y es que es verdad. Gracias al acuerdo que hemos alcanzado con los soberanistas progresistas del Estado, vamos a ser muchas y muchos en Madrid. Y no solo eso, lo que es más importante, vamos a ser determinantes. Vamos a ser determinantes para construir una democracia real, para construir una sociedad que respete los derechos que nos corresponden como pueblo y como ciudadanía vasca y para avanzar en la construcción de una sociedad socialmente justa y con unas condiciones laborales y de vida dignas para todos y todas.